Recién escribió una carta al presidente, ¿no? Escribió una carta al presidente, la subió a todas sus redes sociales. Tiene que ver con el cumplimiento de un mes de la cuarentena de este aislamiento social obligatorio. Y agradece, el presidente, te voy a leer unos fragmentos, si estás de acuerdo de la carta que el presidente publicaba en sus redes sociales. Esto fue hace instantes. Hace instantes, hace minutos, es la última noticia. Los argentinos cumplimos un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. Sé que no ha sido fácil. Todos debimos alterar el ritmo de nuestras vidas, modificar los hábitos de trabajo, posponer clases, suspender estudios, reprogramar viajes y hasta evitar los abrazos y los besos de aquellos a los que amamos. Sé que la cuarentena no es fácil y que algunos la sufren particularmente, pero nunca debe ser un padecimiento cuidar de nosotros mismos. No tenemos ningún bien más preciado que nuestras propias vidas. Acá se referencia a lo que dijo todo el tiempo el presidente, si es economía o salud, siempre la salud, no vamos a perder la vida de los ciudadanos. Enumera algunas de las actividades que se desarrollaron para cuidar a los sectores más vulnerables y agradece, dice, quería aprovechar estas líneas solo para agradecerles a todos y a todas. A cada argentino y cada argentina que con responsabilidad y solidaridad hicieron propia esta lucha y se comprometieron. En primer lugar a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que son quienes más merecen nuestro reconocimiento. Pero también a todas esas personas que desde sus actividades esenciales contribuyeron a que podamos sobrellevar este proceso lo mejor posible. También, claro, a las decenas de millones de personas que se quedaron en sus casas e hicieron posible lo que hoy es un orgullo para todos, que el contagio no se dispare y nuestro sistema de salud puede estar en condiciones de recibir a cada argentino y cada argentina que lo necesite. Les agradezco infinitamente por cuidarnos entre todos y los abrazo como digo siempre, a la distancia pero con el corazón. Algunos fragmentos de la carta entonces compartíamos del presidente que hizo público hoy en sus redes sociales hace minutos. Bueno, qué lío que se armó con estos mayores de 70. Al final, ¿cómo quedó el tema, Tatiana? Qué lío que se armó y recién lo nombraba también el doctor Stoll. ¿Se acuerdan que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsó una medida para que los mayores de 70 tengan que pedir permiso al 147? Se les daba una autorización para salir a la calle. Se intentaba desmotivarlos, desincentivarlos, ofreciéndoles otras alternativas. Bueno, esto estuvo en práctica un día, ayer la justicia dispuso que la medida es anticonstitucional, el gobierno podía apelar si quería, pero tuiteó Rodríguez Larreta y dijo lo siguiente, lo tenemos en una placa, yo te lo voy compartiendo. No vamos a apelar la decisión de la justicia. Los adultos mayores de 70 son la principal población de riesgo. Vamos a seguir recibiendo sus llamados y poniendo a su disposición todas las herramientas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que juntos evitemos que se expongan al virus. La medida está funcionando. Ayer, 35.000 mayores de 70 nos llamaron antes de salir. El 40% aceptó alguna de las soluciones que les ofrecimos y se quedó en casa. Son miles de adultos que evitaron salir a la calle y contagiarse, decía Rodríguez Larreta, que sigue. Desde el primer día venimos trabajando para disminuir el riesgo de contagio en los mayores de 70. Creamos una red de contención con las familias, los encargados de edificio y casi 40.000 voluntarios que creen que es importante que los mayores eviten salir para no contagiarse. Celebro que el debate de estos días nos haya llevado a reflexionar sobre las mejores maneras de cuidarnos entre todos. De esta forma, entonces Rodríguez Larreta daba por cerrada la discusión. No va a apelar la medida desde lo judicial, pero dice que va a seguir desincentivando a los adultos mayores a que salgan a la calle. Yo creo que con esto se termina este foco de conflicto que se vivió estos días. Pero dijo 35.000 personas llamaron y 40 lograron que se queden en casa. Así que esa posibilidad sigue, uno sigue pudiendo llamar. Ahí tenemos la placa con la estadística de la cantidad de llamados. El 39% tomaron la recomendación para no circular. El 39% dieron aviso de que iban a circular igual y el 22% estaban aceptados de informar porque se acuerdan que no tenías que avisar si te vas a vacunar, si vas a cobrar la jubilación o si tenés un turno médico. Para ese tipo de tareas no era necesario avisar. Bueno, seguimos recomendando quedarse en casa. WhatsApp se puede llamar al 147 para pedir ayuda, que alguien te va a llevar lo que necesitas o va a pasear al perro o nos va a dar una mano para que los adultos mayores se queden en casa, que es lo importante. Muy bien. Bueno, yo creo que está bien. A veces las cosas se toman mal. Aparte está la historia de la Argentina y demás, ¿no? Pero creo que lo importante es que yo lo que le recomiendo a mi mamá, básicamente. Después cada uno hace lo que quiere, más vale. Pero yo le recomiendo, vieja, quédate en casa, te visitamos, te llaman los nietos, es un momento de mierda para todo el mundo. Pero bueno, no te arriesgues porque no te queremos perder. Entonces, básicamente, lo que de alguna manera un gobierno trata de hacer, me imagino que es cuidar a la gente. Habrá formas, modos, otras formas de convencerte, pero básicamente, todos los que puedan evitar, no salgan. Porque si mi vieja tiene 75 y la agarra a este bicho, es probable que no termine muy bien la cosa. Así que por eso lo mejor que podemos hacer en este momento es cuidarnos. No hay tratamiento, no hay vacuna. Hasta que eso no pase, nos vamos a tener que cuidar. A guardarse. Bueno, algunos parece que no están tan de acuerdo. Uy, otra vez los rompecuarentena. Mira, vamos a empezar con un señor en Mar del Plata que no solo sale, sino que invita a todos a que salgan, porque dice que se puede, un estúpido. A ver, lo que nos están haciendo es romper la constitución y hacer lo que quieran, obligarnos a hacer lo que ellos quieran. Bueno, se detenía un poco de este. Le mando un abrazo grande a todos. Pandera Argentina, flameando. Pandera Argentina, dice, invita a que todos salgan a la calle. Arriba Argentina, arriba el resto del mundo. ¿Por qué no? Está detenida. En alguna sintonía. Un boludo y... Habla ahí. Un boludo. Dale, cuesta un montón. No, no, no. No hay más. Un boludo. Se terminó, ya está. Ha salido a la calle, ha salido a la calle. Escuchame, igual no hay que sorprenderse. ¿No escuchaste cuando te dicen no te vacunes contra la gripe, que las vacunas quede yo? Que cada... A ver, hay tantas verdades y cada hit que no puede ser. Así que bueno. El señor tiene una causa ya porque... Porque vieron, me imagino. Está motivando, incentivando. Sí, no es por eso la causa. Igual yo estoy de acuerdo como sé porque él hace apología de un delito, pero sin embargo, él la causa la tiene por haber roto la cuarentena porque eso se lo dice afuera. Así que bueno. Pero tenemos más porque tenemos un grupete que se le dio por festejar un cumpleaños en San Juan. Sí, son seis jóvenes que con un menor de edad que terminaron alcoholizados. Hicieron un cumpleaños, se usaron a la madrugada, encontraron una casa abandonada, se metieron, los vecinos llamaron a la policía. Lo que más gronca me da que expongan a un menor. El menor, pero todos serían de la misma edad, ¿qué es menor? Eh, veintipico y diecisiete. Ah, son amigos, no, 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 no era. Sí, sí, eran amigos, no, no es que llevaron a un nene de siete. Ah. No, no, era un grupo de amigos que querían festejar el cumpleaños, estúpidos. ¿Puede ser que haya furor por el pádel en la cuarentena? Hay furor por el pádel en Bahía Blanca también. Tenemos encontrado a cuatro jugando al pádel, se ve que no podían esperar, era muy necesario. Ahí los tenés, detenidos los cuatro. Les pusieron un... Ahí están las paletas, mirá. Sí, sí. ¡Ah! ¡Es publicidad! Tatiana, es publicidad de las paletas, te pagan los de las paletas. Perdón, perdón. Se ve que no sabían, no se enteraron que hace un mes estamos en cuarentena, que no es una actividad. Todas se fueron a jugar al pádel también, todos con causas. Es como el deporte de este virus, ¿no? Sí, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo igual, bueno, nosotros mostramos una foto, mostramos una historia, después no conocemos, qué sé yo, la historia de cada uno que puede ser un mundo, ¿no? Y tengo otros indignantes. Hay otros. Sí, sí, que en lugar de romper la cuarentena, mirá, porque vos tenés la contracara, la gente que trabaja en la salud, a quien hoy agradecía el presidente. Bueno, esto fue así, esta es una enfermera que vive en Santa Fe, que le empezaron a amenazar para que se fuera de la casa, la primera carta que le dijeron dice, Sabemos que sos enfermera, hija de, andate de acá, vos y tu hija que nos vas a contagiar. Ella publicó esta carta en las redes sociales, se viralizó y muchos políticos la apoyaron, muchos políticos de Santa Fe. Le responden los vecinos, te salieron a defender los políticos, sabemos que ustedes los chetos son la peste. Dios mío. La escupieron los vecinos también, se terminó yendo esta mujer con su hija a la casa de unos amigos, porque no podía seguir en esas condiciones, pero la contracara, ¿no? Cómo están los que salen a jugar al pádel, los que echan a sus vecinos, cómo... Pero perdóname, a la gente que escribió esto no les pasó nada, no están identificados exactamente quién es la persona, porque cuando aparecen las denuncias... Pero vieron muchos episodios esta especie de discriminación. La pandemia saca lo mejor de nosotros, porque saca la generosidad de la gente como esta enfermera que está poniendo su cuerpo y su tiempo para ayudar a otros, pero también saca lo peor, y el pánico genera estas cosas, el pánico, la falta de solidaridad enorme de algún vecino, porque no suelen ser todos. De cultura, bueno. Así que, nada, nos solidarizamos por supuesto con ella que le está pasando muy mal. Bueno, muy bien. Bueno, preparate Tatiana, porque en un rato hablamos del casamiento frustrador. Vale, sí, por favor. En un ratito... ¿Era el viernes o el sábado? ¿El viernes venite con el vestido? El sábado, el viernes puedo venir con el vestido. ¿Era vestido blanco? Largo, vestido blanco. De novia, claro. De novia, toda... De novia, de novia. Mirá mi anillo, que lindo. Es muy lindo. Ese es el anillo... Este es el anillo de compromiso. De compromiso, bueno. ¿Qué venderlo? ¿Qué venderlo? En cualquier momento nos animo a vender. Sí, sí. Muy bien, muy lindo. No, no, era un casamiento, casamiento. Muy bien. Bueno, era... Bueno, pero se va a hacer. Se va a hacer un poco más adelante. Ojalá. Yo cambiaría para el 2021, chao, me aseguro, por las dudas. Bueno, muy bien. Esto es como una prueba de fuego.